Ya chicos, entonces, la clase de hoy se trata sobre entrada y salida. Entonces, importante a esta altura tener las nociones de entrada y salida claras. A esta altura de la carrera, yo sé que ustedes las tienen claras. De hecho, cuando uno escucha entrada y salida, ¿cómo se lo podrían explicar a una persona? En lo que consiste en entrar y salida, básicamente. En simples palabras. ¿Tienen que definirlo? Lo que uno le da a un programa y lo que devuelve. ¿Sí? ¿Sí? Es válido. Sería como la definición más general que podría haber. Y de hecho, está bien. Ahora, si nos vamos un poco más a un caso particular de uso, y de hecho, esto es algo por contexto, que los lenguajes de programación, usualmente, cuando hablan de entrada y salida, se quieren referir en gran parte a lo que es lectura y escritura de archivos. Como caso de uso, como uno de los casos de usos principales. Lectura y escritura de archivos. En el fondo, porque eso es un contenido que llega desde fuera de la memoria, porque está en el almacenamiento offline, por llamarlo de alguna manera. Disco duro, SCD. Y eventualmente vuelve para allá. Pero si nos ponemos en estricto rigor, claro, input, output, es cualquier información que fluye, que entra y sale en el programa, en el flujo del programa. Así que, en base a estas ideas, nosotros vamos a ver la versión programación funcional de esto. Y lo importante mencionar, por qué hacerle énfasis, si ya ustedes lo entienden bien, no es solamente para ver cómo se hace en Haskell, sino que es para ver cómo esto se logra en un paradigma funcional donde, en principio, no estaría permitido. Esa es la gran parte interesante de esta historia. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, vamos a ponernos una hora y va a quedar bastante claro. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta el número 4, como tope. Hasta la parte 4 de la clase. Lo otro quedará para... Ahí lo vamos a ver, no sé si mañana o tenemos que esperar la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, comencemos. Haskell es un lenguaje puramente funcional, recordemos eso. ¿Ok? Entonces, eso significa que hay un paradigma por detrás. Hay un paradigma en que nosotros definimos qué es un cómputo en vez de dar los pasos que describe en el cómputo. ¿No es cierto? Ya no tenemos que encargarnos de dar pasos temporales. Si se fijan, como que nuestros programas en Haskell hasta ahora han sido bastante atemporales, en ese sentido. Han estado bien alejados a dar una descripción de pasos secuenciales, que tengan que pasar uno esperando el resultado del otro. Pero además de eso, y el punto más importante para hoy día, es que las funciones, o cualquier expresión que nosotros hagamos, en principio no pueden cambiar un estado. No hay variables, de hecho. O sea, si a veces yo o algunos de nosotros pasamos a decir variables para referirnos a la etiqueta de un valor, en realidad la etiqueta de un valor no. Pero como variable, como su nombre lo dice, no es una variable. ¿Ok? Entonces, también eso significa, por consecuencia, que una función misma, llamada dos veces, va a retornar siempre el mismo valor. Y, bueno, llamada n veces, va a retornar n veces el mismo valor, sin efectos secundarios o sin efectos inesperados. Y los efectos secundarios, los efectos inesperados, empiezan a ocurrir mucho, con gran cantidad, cuando nosotros empezamos a tener variables globales. Las famosas variables globales que están visibles para cualquier línea del código. Ustedes bien saben que hay un montón de consejos, de libros, de las buenas prácticas de programación, donde eso, ojalá, nos alejáramos de eso, ¿cierto? En lo posible. Bueno, en programación funcional, ni siquiera es necesario el consejo, porque no se puede hacer eso. Y ahí por diseño. Entonces, en ese sentido, es mejor aún. ¿Ok? El modelo está construido sin este tipo de cosas para evitar los efectos secundarios, o efectos inesperados, o códigos espagueti, etcétera. O sea, un ejemplo concreto relacionado a las últimas clases. Al insertar un elemento en un árbol, se crea un nuevo árbol. Que también es impactante que pase eso. O sea, por otro lado, también hay un lado que analizar. No es todo perfecto, en ese sentido. Ahora, si pensamos en un dispositivo de salida, una especie de, como de, un output device, llamémoslo. ¿Cómo podemos modificar su estado para entregar un resultado? Porque eventualmente, si nosotros vamos a tener un objetivo de salida, nosotros quisiéramos generar contenido dinámico. Si no, bien poca gracia tienen, ¿cierto? O bien poca utilidad tienen. Entonces, en principio, por diseño, pareciera que no se podría. Pero Haskell incluyó, o sea, consideró, por supuesto, esto en su diseño. Y incluyó una forma de provocar cambios de estado. Y esto se logra con funciones impuras. Entonces, vamos a introducir el concepto de funciones impuras. Para el caso particular de entrar y salida, hoy en día. Y no lo vamos a ver así como concepto general TOE. Y estas funciones impuras tienen efectos secundarios. Justamente lo que uno no querría. Pero ahora sí, ahora sí uno lo quiere. Para provocar este cambio en el dispositivo de salida. Entonces, las funciones impuras, lo que sí se hace acá en Haskell, es que se aíslan del fragmento del programa que es puramente funcional. Vamos a ver una separación, bien clara. Y bueno, gracias a las funciones impuras, vamos a poder interactuar con teclado, con display. Y hacer todo lo que queramos, en ese sentido, con respecto a la interacción. Bueno, y como lo dice al final, dice, se puede disfrutar de los beneficios de la funcionalidad pura. Y aún así, comunicarse con el mundo externo. Entonces, vamos a tratar de tener lo mejor de ambos paradigmas. Como poder, en el fondo, cambiar estados en la salida, pero poder mantenernos puros dentro de nuestras funciones, que son internas. Entonces, vamos a ver... Ahora vamos a introducir un concepto que se llama acciones de entrada y salida. Entonces, vamos a entender qué es una acción de entrada y salida, y qué no son acciones de entrada y salida. También vamos a tener algunas funciones básicas. Bueno, nosotros sabemos que si nosotros creamos un archivo, que lo podemos llamar name.hs, y escribimos eso, vamos a generar un programa que puede ser compilado. Vamos a, de hecho... Déjenme ver... Probablemente lo tengo escrito. Entonces, claro. Podríamos poner... Algo así. Main igual putString o la Valdivia. Bueno, ahí cambiar eso. O sea, en realidad es una línea nomás el código. Fíjense que es una línea. Nuestro main es igual a putStringLine o la Valdivia. Entonces, nosotros... Podemos compilar esto. ¿Dónde vamos a dejar esta opción que vale este lo menos que sigue? Acá. Ahí. Vamos a dejar un poco al lado. Ok. Entonces, vamos a... Podemos compilar. GHC. Igual como sale ahí. Nuestro main. Menos o. Proc. Compilamos. Perfecto. Y después ejecutamos Proc. Proc es un binario. ¿Ok? Recordemos que esto es un lenguaje compilado que genera ejecutables en binario. ¿Ok? Lo cual es súper eficiente. Eficiente en... Ustedes saben hoy en día, ¿cierto? La ventaja de un lenguaje compilado frente a un lenguaje interpretado, ¿cierto? ¿Lo tienen claro? ¿Podría alguien mencionarlo como para confirmarlo? De hecho, ¿cuál es el lenguaje icono que probablemente todos ocupamos hoy en día que es interpretado, no compilado? ¿Pyton, cierto? ¿Han hecho cálculos pesados en Python alguna vez? ¿Pero sin ocupar librerías? Así como código casero. Todo hecho por usted. No sé si danse de un producto de matrices, lo que sea. Todo hecho por usted. Sin librería. Por detrás. ¿Han hecho algo así y se han dado cuenta del tiempo que demora? Para problemas grandes, por supuesto. Multiplicar, por ejemplo, problemas más del estado del arte, cuando uno necesita multiplicar matrices grandes mil por mil o más. Más que eso. De esos tamaños. Bueno, van a dar cuenta que el lenguaje interpretado, ahí es donde muestra su falencia. Que es que es como hablar, es como que dos personas se pongan a hablar, pero hablan distintos idiomas y tiene que haber un traductor entre medio. Que traduce cada frase. Es como, ese es el problema que ocurre cuando un programa es interpretado. Que tiene que, básicamente tiene que compilar en vivo cada línea con la que se encuentra. O sea, en el fondo, de hecho, si nos ponemos estrictos en las palabras que usamos, al final igual está compilando. Si no, no se va a escapar de tener que compilar y generar un código binario que es lo único que entiende el procesador. El procesador no entiende palabras escritas en texto. Pero el problema es cómo lo hace. O sea, el que se llama, entre comillas, compilado, primero compila todo. Es como que nosotros escribamos una carta, la convertimos a chino, y después se la pasamos a alguien que entiende solo chino. Mientras que el interpretado es como hacerlo línea por línea, es como que se multiplica la cantidad de trabajo administrativo. Entonces, bueno, eso fue un paréntesis, como que lo tengan en cuenta, para que recuerden. Y recuerden que acá, Haskell, estamos en un lenguaje que puede ser compilado completamente. Solo podemos generar un binario de todo nuestro código. Así como lo hacemos en C, en C++, en Rust. Bueno, siguen habiendo lenguajes nuevos que son compilados. O sea, eso no tiene nada que ver con que sea algo antiguo o moderno. El hecho de ser compilado o interpretado. Simplemente es una modalidad. Escogía a quienes diseñan el lenguaje. Ya, vamos a continuar. Entonces, ahí tenemos un programa que está compilado. ¿Y qué tiene que ver esto con entrada y salida? Bueno, tiene que ver porque la función putString, o putStringLine, que es la que ocupamos como la variante, toma un string y retorna una acción IO. Entonces, eso es importante. De hecho, quiero que lo veamos. Ahora pueden abrir a GHCI. Y consulten putString. Fíjense que putString recibe un string justamente. O sea, nosotros probémosla primero. Hola. Tira hola. Y de hecho, como no tiene line, por eso es que queda pegado. Si no, tenemos que ocupar el putStringLine. Ahí. Y ahí. ¿Ok? Entonces, fijémonos en lo siguiente. PutStringLine es una función que recibe un string. Y nosotros, como seres humanos, percibimos un string de vuelta. Tirado en terminal. Como output. Como output standard. Pero, sin embargo, internamente, la función lo que hace es que retorna una acción IO. ¿Ok? Y lo que termina pasando es que lo que sale en el output es el efecto secundario que se coloca. ¿Ok? Entonces, en el fondo, nosotros, desde el punto de vista puro de Haskell, hemos usado una función que recibe un string, retorna una acción IO, que es como una especie de estructura, veámoslo por ahora, que no tiene nada adentro, una tupla vacía. Pero el efecto secundario fue el que importó. Que modificó el estado del dispositivo de salida. Y lo dejó como hola. ¿Ok? Entonces, es como un truco, si se fijan. Es como que, de cierta manera, nos seguimos manteniendo funcional. ¿Ok? En el hecho de entrar y salida. Pero vamos modificando algo en el camino. Que es este dispositivo de salida. Entonces, la acción IO es eso que se retorna. Ese IO y con algo dentro. Que en este caso fue vacío porque el hecho de que no necesitamos nada de vuelta para el putString. En el fondo, si nosotros dijéramos resultado igual putString hola. ¿Ok? DatacostartonRest. Bueno. No sé si acá provoque un error de otro tipo. ¿Qué es una cosita? Sí. Bueno, eso lo... A ver, déjame ver algo. Ya. Después vamos a arreglar eso. Pero, a lo que voy, es que el resultado de eso, ese acción IO es una acción IO vacía. Por lo tanto, no nos interesa mucho capturarla. Y solo importó generar ese cambio en el terminal. Entonces, un... Sí, puede ser eso. Puede ser eso. No quise probar mucho, pero eso. Gracias, Gerson. De hecho, variables con mayúsculas aquí pueden generar problemas. ¿Ok? Bueno, y si se fijan, esto es curioso. Si nosotros imprimimos R, claro, entrega como que fuese hola. Y si consultamos el tipo de R, es una acción IO. ¿Ya? Interesante eso. Fíjense que como que IO tiene capturado la acción. Mientras ahí sale. Bueno, continuando. Vamos a continuar acá. Una acción IO, al realizarse, genera también un efecto secundario. Que es lo que acabamos de provocar. Entonces, típicamente, leer input o imprimir contenido en el display es un efecto secundario. Cualquiera de los dos. Y ya que es un efecto secundario y no es el valor de retorno, por eso es que para este caso hemos retornado el vacío. Después vamos a entender un poco más esto del retorno del vacío. ¿Cómo se va a justificar mejor más adelante? ¿Ok? Bueno, pues tenemos una construcción que se puede hacer de más alto nivel a partir de las acciones IO. Y esto es lo primero. Entonces tenemos el bloque DO, que es un constructo. Que se construye a través de acciones IO. Entonces, una acción IO se ejecuta cuando se le da el nombre main, que es otra cosa importante. Ese main termina siendo una acción IO también. Entonces, en el fondo, vamos a entender al tiro. Al tiro entendamos lo siguiente, que un conjunto de acciones main tienen que estar dentro de una acción. O sea, un conjunto de acciones IO tiene que estar dentro de otra acción IO. Es como que está anidado. Entonces, si uno lo mira desde el exterior total, se va a ver como que hay una acción IO que está compuesta por dentro de varias acciones IO. Eso provoca un bloque de acciones IO. Y por lo tanto, en Haskell, nosotros podemos unir varias acciones IO con DO, para formar un bloque de acciones IO. Y ese se llama el DO block en inglés, si lo buscas. Aquí hay un ejemplo. De hecho, probemos eso y ejecutemos. Entonces, quizás tengo algo aquí medio... Acá. Eso, hay un pequeño programa. Y tenemos main es igual a DO. Y hacemos... Hola, ¿cómo te llamas? Hacemos una instrucción GETLINE. La capturamos en nombre, en name. Y después nosotros retornamos el valor de eso que hemos ingresado. Ok. Entonces, veamos si funciona. Compilamos. Y da un warning ahí por los TAFs que está medio mal intentado. Ejecutamos. Hola, ¿cómo te llamas? Ok. TOL. Y funciona. Entonces, ¿qué es importante acá? Hay varias cosas importantes a resaltar. Primero, fíjense esto. O sea, de hecho, fijémonos en... O les voy a preguntar a ustedes mejor, primero, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de lo que han visto? Ahora, este último minuto. En relación a todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Hasta ahora. ¿Qué les llamó la atención de lo que han visto? ¿Qué les llamó la atención del duplo? ¿Nada? Yo creo que una cosa que seguro le tiene que estar llamando atención a alguien es que hemos provocado una secuencia de pasos. ¿Se dieron cuenta? Algo que antes era súper difícil. Hemos provocado una secuencia de tres pasos. Fíjense, al ejecutar. Ahí, primera especie de instrucción. Después tenemos otra instrucción. Después tenemos otra más. Pero están ejecutando en secuencia. Como en un lenguaje imperativo. Ya. A eso quería llegar. Que el duplo de Haskell, esta concatenación de acciones I.O. es, por ahora, es lo más cercano. Y probablemente por el curso, va a ser lo más cercano que van a tener a una secuencia de instrucciones que uno está acostumbrado a hacer en un lenguaje imperativo. ¿Ok? Pero va a tener sus detalles. Que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la clase y de siguientes clases. O sea, de ahora en adelante, de hecho, esto queda como parte de nuestra caja herramienta. Que sea este tipo de cosas. Entonces, importante eso. El main, bueno, el main es de tipo I.O.param. ¿Ok? Donde param es un tipo concreto. ¿Ya? Y ahora, notar algo. Que, noten esto. Esto de aquí. Que getLine, o sea, de hecho, esto puede ser un error. Si no le hubiesen prestado atención, posiblemente, si hubiesen escrito esto, posiblemente se hubiesen intentado hacer eso. Name es igual a getLine. Pero resulta que como nosotros estamos, de cierta manera, haciendo un truco. Estamos pasando por un truco de la programación funcional para provocar esto. Un truco muy elegante. Nosotros lo que hacemos es que ocupamos un operador flecha. Que lo que hace este operador flecha es que rescata el contenido de la acción I.O. ¿Ok? El contenido. Entonces, ¿Cómo es eso el contenido? Es esto. Se refiere a lo siguiente. Consultemos getLine. Fíjense. GetLine es una... Justamente es una función. Esta, getLine, que está esperando un string. Entonces, es una acción I.O. Que está esperando el string. Que va a almacenar. Bueno. El string está envuelto por la acción I.O. Es como que estuviera envuelto en una caja que se llama I.O. La única manera de obtener ese string es abriendo esa caja y sacando el string. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que vimos en las últimas clases. Tiene que ver con lo mismo. Por lo tanto, la única manera de hacer eso es con el operador flechita. Por eso que el operador flechita no es un igual. No es una asignación. Sino que es una acción que se hace sobre la... Bueno, valga la redundancia, sobre la acción I.O. Para llegar al contenido que está dentro. Que está interfaseado, ¿cierto? Así que flechita permite obtener lo que hay dentro de una acción I.O. No necesariamente un string. Puede ser otras cosas a veces. Así que... Importante eso. Y bueno, y lo otro es que getLine clasifica como función impura. Por el hecho de que está en un contexto de acción I.O. Al igual que la otra. Bueno, pregunta abierta. A ver, ¿quién puede contestar esto? Esa expresión. En base a lo que hemos visto recién. Recién, recién. Esa expresión. Bueno, ¿es válida o no es válida? ¿Por qué? Estamos tratando de concatenar dos strings. Bueno, ¿recuerdan cuando uno hace así? ¿Ya? ¿Es válida o no es válida? Lo que está ahí en la pregunta. ¿Me escuchan chicos, cierto? No, no es válida. ¿Es válida? ¿Es válida, dicen? Pablo, ¿qué dice? Que no te escucha bien. No, que no es válida. No es válida. Ya. Claro. No es válido. No es válido. Ya. No es válido justamente porque acuérdense que getLine es un I.O.String. Entonces estaríamos juntando un string con un I.O.String. Obviamente no va a pegar eso. Tendrían que extraer el contenido del getLine primero y ahí hacerlo. ¿Ya? Quizás no es necesario extraerlo como inline, así como dentro de la misma línea hacer todo el esfuerzo de extraerlo. Que va a quedar medio extraño. Y probablemente, bueno, probablemente el GHCI en el terminal interactivo no. No sé si sea tan fácil hacer acciones I.O. dentro del GHCI o no va a ser tan claro. ¿Ya? Porque estamos en un ambiente un poco más asistivo. La idea sería hacer estas cosas en el main y ahí entender, en un programa con main, y entender bien lo que está pasando. Bueno, sigamos. Sigamos porque aquí hay varias como subdiapositivas para que alcancemos. Entonces, no porque se trata de, justamente estamos haciendo eso, lo cual falla. Sabemos que Haskell es súper estricto en juntar tipos. Solamente va a juntar tipos si es que va a tener un sentido como semántico juntar esos tipos. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un poco hablando de lo mismo. Vamos a seguir avanzando. Todo accion I.O. retorna un resultado, incluso PutString. ¿Ya? Entonces sabemos, hemos visto que PutString retorna un resultado vacío. Mientras que GetLine retorna un resultado que tiene contenido. Eso es interesante. Esto es una restricción. Ojo. En un bloque Do, la última acción, como la última línea del bloque, no puede ser una línea que sea de este tipo. De las que extraen, como eso. No puede ser. Acciones I.O. Solo pueden realizarse dentro de otra acción I.O. Eso es lo que ya lo dijimos. Y por último, abajo, ¿qué diferencia hay entre estas dos formas? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Bueno, es básicamente que ya lo entienden, ¿cierto? Name igual GetLine les va a dar una cosa del mismo tipo de GetLine. I.O.String. Mientras que Name con flechita de GetLine les va a dar el String. Sí, solamente. Ya. Luego, ahora, claro, pregunta. Ahora, o sea, pregunta que le puede salir a alguno. Ya, entonces, ¿y cómo empezamos a combinar expresiones funcionales con este código que es impuro? ¿Y cómo hacerlo de manera modular? Bueno, la manera modular que se hace es que podemos ocupar Let dentro de un bloque de Do. La gracia está en lo siguiente. Que este Let ya no necesita su parte final, que es InExpression. ¿Se acuerdan que el formato de Let es como Let algunas expresiones en la expresión final? ¿Ok? Que es como la resultante. Acá podemos saltarnos la última parte. Y solamente dejar esto, que pareciera ser como el equivalente a cuando definimos variables. ¿Se dan cuenta? Let cálculo, por ejemplo, algo de ahí. Let comp, algo de ahí. Y después imprimimos esos valores. Y frase, en ese caso, se ingresa aquí. Entonces, hagamos la prueba. A ver. Esto debe estar en el mínimo. Entonces. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ya, ese. Ese es otro ejemplo. A ver. Vamos a escribir acá nomás. Esto puede ser un main Do. Podemos hacer un putStringLine. Entonces, escribe una frase. ¿Ok? Frase. Igual, GetLine. O sea, ahí capturamos. Capturamos el string. Ya sabemos. Después podemos hacer Let. Entonces, Let cálculo. Y podemos poner Words. Que es una función que existe. Está disponible. Que. A ver si la podemos poner acá. Ahí está. Eso hace Words. ¿Ok? Va a construir una lista de palabras. Entendiendo de que el espacio es el carácter que se para. ¿Ok? Entonces, volviendo. Entonces, eso va a entregar una lista. Y podemos poner otra. Podemos ver todos los valores aquí etiquetados. ¿Ok? El largo de la frase. Y luego podemos continuar con el bloque. Esa es la gracia. PutStringLine. ShowCalc. ShowComp. Ahí. Vamos a ver si he cumplido. Pro. Y una frase. Bueno. Ahí. ¿Ok? Y retornan las dos cosas. Entonces. ¿Cuál fue la gracia del ejemplo? La gracia del ejemplo fue que hemos combinado. Cosas que antes eran un poco atemporales. ¿Se acuerdan? Estos Calc. Eran como antes. Let Calc. In. Expresión. Calc y comp. Y cualquier variable que hayamos construido. En el fondo era bastante atemporal. Era simplemente la recepción de los argumentos. Y la construcción de la expresión. Bueno. Ahora. Hemos combinado de manera súper elegante lo que es funciones impuras que generan incluso esta secuencialidad con una parte funcional que recibe ese valor. Y luego volvemos a la parte impura. Entonces. ¿Cuál es la gracia? Que dentro de los LED nosotros podemos ser totalmente funcionales. Para ir a 100% funcional. Y fuera de los LED podemos empezar con esta cosa más como recordándonos a la programación integrativa. Y es súper bueno tener. O sea. Es súper bueno. En ningún caso. En ningún caso tienen que sentir como que algo es malo de las dos cosas que hemos revisado. Al revés. Véanlo como sus dos herramientas. Para construir algo que va a ser mejor que haber ocupado una de las dos herramientas por separado. Y solamente una de esas. ¿Se van teniendo preguntas, chicos? ¿Las hacen nomás? Bueno. ¿Quién podría interpretarme el siguiente programa, chicos? ¿Quién lo que hace? Tómense unos segundos para leerlo. Y alguien que me podría decir qué está haciendo ese programa. Un programa como de jullete. O sea. Tampoco le rebusquen tanto. No hay ni una trampa ahí. Simplemente traten de interpretarlo. Ok. Recibe un texto. Y si no es nulo, da vuelta al string. ¿Ya? Y pregunta. ¿Hace solo eso? ¿O hace algo más? Es un loop. ¿Ah? Es un loop. ¿Un loop? Lo tienen preguntando mientras no sea nulo. Ya. ¿Y en qué parte se genera el loop? En el... Bueno, en él. Como ahí dice. Llamas main de nuevo. Ya. Eso. Eso. Justamente. ¿Ya? Ahí. Eso. Eso main que sale ahí no es como parte de la sintaxis. Sino que es justamente algo que está generando un efecto. Vuelve a llamar el main. ¿Ok? Y vuelve a llamar de nuevo a sí mismo. ¿Ok? Entonces justamente pregunta, pregunta, pregunta. Y después en algún momento. Si uno lo entrega nulo. ¿Ok? Va a terminar. Ahora, ojo. Ojo cuando termina. Porque. No es llegar y decir. Terminamos. Hay que retornar a una acción IV vacía. Hay que cumplir con el formato main. Que de alguna manera va a terminar. Y él tiene que terminar con una acción IV. ¿Ok? Ya. Ahí está el resumen de lo que dijeron. ¿Ok? Ley el programa, etc. Observaciones. ¿Ya? La primera que dijimos. Que debe terminar tanto el den como el else. Con una acción IV. La repetitividad de este programa. Viene dada por la llamada recursiva al main. Acá. Y bueno. Y nuevamente. En el den. Se arma una acción IV vacía. Con un return. Vacío. Una tupla vacía. Ahora, ojo. Presten harta atención aquí. Return. Tiene otro significado. En programación funcional. Tiene un significado más general. Y return. No necesariamente. Finaliza. Un I. Un do block. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Efectivamente. Return. No es como un fin. No es como el return. Que ocupamos siempre. Que ponemos return. Y sacaba la función ahí. O sacaba el código ahí. Y se va. ¿Cierto? Y retorna el valor. Va afuera. Acá no pasa eso. Entonces. ¿Por qué terminó acá? Terminó porque no se vuelve a llamar recursivamente. ¿Ok? Ya. Entonces. Vamos a hacer un poco de énfasis en eso. El tema del return. El return. En vez de verlo como un terminador de funciones. Es un constructor de acciones I. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Significa. Como vemos en el ejemplo. Que nosotros podemos construir una acción I. Que es como armar la caja. Que va a envolver un valor. Entonces. Return de vacío. Return de un string. Return de otra frase. Return de un número. Pero. Todas esas se convierten en I. O. El valor. ¿Ok? Y fíjense que esto funciona. Funciona. No se va a acabar el programa por el primer return. Van a pasar todos los return. Y. Y en un bloque. En un bloque I. O. En un bloque de do. Hay un return. Al final. Hay un return vacío. ¿Ok? Automático. Por eso es que no fue necesario ponerlo. Ok. Bueno. Y así como resumen. El return se usa para dos situaciones. Para crear una acción I. ¿Ok? Eso. Vacía. Que es como un caso de uso bien. Bien usado. Y para reemplazar. La acción I. Formada del final de un bloque do. Por otra acción I. Arbitrario. Claro. Para. Justamente. En vez de que se retorne. El return vacío del final. Ustedes hacen un explícito. Hacen un retorno de algo explícito. Que les va a servir. Ya. Bueno. Nosotros vimos. Pinceladas. Pero súper importante. Como para entender. Funcionamiento. De lo. De las acciones I. O. Ahora. Si nosotros nos dedicáramos. A revisar esto. Exhaustivamente. Nos va a tomar mucho tiempo. Por lo. Por lo tanto. Les dejo ahí. Algunos ejemplos. De otras funciones. Que podemos usar. Ya. Y pruébenla. Pruébenla. O sea. Usted va a tener después. Esta clase a mano. Vayan probando esto. Y. Y. Vayan viendo. Cómo se empieza a formar. Su. Set de herramientas. I. O. Que es súper útil. Ok. Ya. Vamos a ver ahora. Manejo archivos. Nos queda. Manejo archivos. Y argumentos. Por línea de comando. Vamos a ver si alcanzamos. Revisar eso. En realidad. El manejo de archivos. No es complejo. Bastante sencillo. Entonces. Es posible. Pasar archivos. Como argumento. Usando la entrada estándar. Eso es una opción. Y lo otro. Es por supuesto. No usándole la entrada estándar. Y serías leyendo el archivo. Indicándole el nombre. Y que haga la operación. De entrada y salida hardware. Para llegar a esos datos. Entonces. Consideremos el siguiente programa. Y archivo. Entonces. Consideremos que tenemos ese archivo. Ese que está ahí. Ya una frase cualquiera. Un string. Un txt en el fondo. Que se llama mensaje.txt. Y a la izquierda. Tenemos un programa. Que. Fíjense lo que tiene. Tiene un main. Con dos acciones. La primera. Es. Get content. Y con flechita. Y se. Se asocia a. Contents. Y luego tenemos. Simplemente imprimir eso. Ok. Con un mapeo. Para todos los caracteres. Pasarlos a. Uppercase. Ahora. Déjenme ver si tengo ese archivo. Ya. Está el mismo archivo ahí. Entonces. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer el mismo main. Vamos. Vamos. probablemente vamos a tener que importar algo aquí por el hecho de la el import tiene más que todo parece que por esa función que pasa todo a mayúscula en realidad no es lo relevante del programa pero igual lo vamos a usar entonces ojo con esa función que es getContents y en realidad es la que vale la pena revisar entonces fíjense que queda esperando queda esperando y de hecho fíjense que todo lo que uno escriba lo está convirtiendo a mayúscula y no para de hecho y por qué no para porque bueno no sé si no sé si va a parar como con el probablemente hay un carácter aquí que es el que me recuerdo muy bien cuál es el término ctrl z ¿cómo? ctrl z se supone que es el end of file ah ya ctrl d ctrl d ctrl d ctrl z ya eso y bueno fíjense lo siguiente en realidad el programa lo interesante era que esta manera no es no la gracia de usar esta manera que es por esto se llama la entrada estándar ¿ok? para los que no lo conocieran la gracia de esto no es tanto irle pasando así como de manera en vivo sino que la gracia es que nosotros podemos alimentar el programa con la entrada estándar de manera automática ¿ok? la entrada estándar se puede hacer juego con la salida estándar entonces cuando usted hace un cat de un archivo ustedes ahí están provocando salida estándar bueno esa salida ustedes la pueden hacer como pipe con un pipe esto es combinando ya uso de linux por supuesto con un pipe lo que hace el pipe es que genera lo de la izquierda va a ser el input de lo de la derecha entonces ahora lanzan pro si se fijan pasó todo de una entonces ustedes tienen un archivo gigante es una manera de pasar un archivo como argumento de un programa ¿ok? es una manera de hacerlo esto sería pasar archivos por la entrada estándar esto si alguno de ustedes ha participado en un campeonato de programación o de algún estilo es muy probable que esos campeonatos les hayan pedido ocupar esta manera de pensar en los argumentos que es la entrada estándar ya vamos a continuar esto ciertamente igual es como un repaso en general más allá del lenguaje funcional entonces también se puede ocupar una función que se llama interact para facilitar las cosas y lo que hace interact es que justamente fíjense recibe como argumento una función que recibe un string va a retornar un string y retorna una acción y o vacía de esta manera facilita las cosas en el sentido de permitir interactividad con el usuario ahí se las dejo para que la prueben eso lo pueden probar con carga y ahora ahora este es el modo más como más estándar que es o más tradicional que es abrir un archivo de manera más explícita indicando el nombre del archivo donde está almacenado entonces open file tenemos ahí nuestra función que permite hacer eso y y bueno si vamos revisando acá fíjense que si queremos trabajar con este tipo de funciones entonces tenemos que poner system.ion no importa main do entonces primero prestemos atención que hay un handler tal concepto de handler es típico en programación que es para el handler es el que tiene en el fondo con especie de constructo que no solamente tiene el contenido del archivo sino que puede tener otro tipo de información útil para lo que es todo el concepto de manejar archivos entonces mensaje.txt se lo vamos a dar así jarkodeado nomás por ahora y read mode entonces el fondo open file es una función open file fíjense que es file path un io mode y retorna un io handle entonces file path es nuestro string que le estamos dando de hecho file path probablemente puede ser una especie de alias de un string algo así siento como tengo la sospecha que podría ser algo así y y los contenidos nuevamente extraemos del accionio y ahí tenemos una función o sea vamos a empezar a encontrarnos funciones que nos van a facilitar el trabajo entonces get contents handle fíjense esto es como un handle get contents y le pasamos nuestro handle en particular al cual que que queremos trabajar y después put string bueno ya lo otro ya se empieza usted empieza a entender el patrón pues tenemos un hclose para cerrar el handler acá hay un error en realidad un handle ahí sin la error eso hclose handle entonces esto se parece mucho a los descriptores de archivos ¿no es cierto? pueden llamarlo descriptor también como el open el close y y ahí están los modos abajo read mode write mode append mode read write mode ya lo mismo eso es estándar en el lenguaje eso se mantiene como casos de uso típico o se compilan llaman y funciona igual ¿ok? lectura de archivos así de simple ¿ok? bastante yo encuentro que en lo personal encuentro que es bastante cómodo importante lectura de archivos para la tarea que viene ¿ok? viene bien pronto de hecho así que ahí importante manejar esto bien y así vamos bueno ahí tienen algunas cosas ¿ok? h get line o sea no es necesario que reciban todo como una avalancha de información del archivo la pueden ir recibiendo por línea pueden poner información put ¿ok? pueden obtener un carácter no más y eso les permite hacer un manejo fino o sea de hecho al momento en que ya tienen para leer por línea está listo ya ahí ya ustedes reciben la línea completa y dentro ustedes la parsean como quieren con todas las funciones que ya existen y bueno read file es como un alias no más read file es como haber puesto open file con read mode nada más así que lo vamos a pasar rápido que simplemente les deja más corto todo el código también tenemos write file fíjense entonces hacemos read file y después write file es otra función aparte que le damos el archivo de destino y el contenido si fijan este content es un stream y también está la pen file que anexa sin borrar lo anterior que en el mismo sentido de write file ya aquí algo algo importante que esto en realidad aplica para generar los lenguajes de programación que es que cuando ustedes escriben un archivo ustedes han notado alguna vez que los contenidos los contenidos no se no se mandan directamente al archivo de verdad ok siempre se hace un buffering un buffering es como una acumulación es como tener una bolsita con todos los eventos que han ocurrido entrar y salida pero todavía no los hacemos efectivos como que los tenemos ahí acumulando que es como que es como si como si alguno a usted lo mandaran a comprar al centro una mermelada pero mejor se quedan esperando un poquito más para que les hagan varios encargos y ahí salen y le mandan 10 encargos y ahí recién salen para no tener que salir por cabo y hasta un poco lo mismo el querer ser lazy para las operaciones de entrada y salida tiene que ver con eso con un poco de que el laziness es de cierta manera óptimo bajo ciertas circunstancias ok cuando el costo de efectuar una acción es muy caro mejor acumular varias acciones para todo ese overhead que se genera ocurra una vez entonces aquí en entrada y salida eso ocurre más allá de que sea Haskell esto ocurre como si ustedes están en C en Java en Python ocurre también entonces lo que uno puede hacer es que uno puede forzar el como el la operación de archivos que se active el disco duro que se active el SCD que llegue la información de verdad pagar ese precio ustedes pueden controlar lo que ocurre en el momento que ustedes quieran para eso en Haskell por lo menos se controla de manera indirecta que es pueden setear el tamaño del buffer ese buffer que es el buffer lazy el buffer lazy se llena y cuando se llena se hace efectivo la operación de entrada y salida hardware ok así que si ustedes le ponen por ejemplo un byte al buffer a cada rato se va a estar accediendo al almacenamiento se va a estar haciendo como como de verdad por hardware mientras que ustedes le ponen un buffer gigante imagínense le ponen un buffer por experimentar nomás del tamaño de la RAM eso va a acceder muy pocas veces al dispositivo de almacenamiento quizás probablemente solo cuando termine el programa una acción y o bueno si ustedes ahí esto lo combinan con sus conocimientos de hardware ustedes saben que en un SCD es súper bueno eso de minimizar las cantidades de accesos de operación de entrada y salida para desgastarlo lo menos posible así que en parte igual va por eso ya entonces ahí hay un hay un caso y fíjense block buffering ya le ponen ahí un fíjense que está dado como argumento maybe un just de un valor para anotarlo y también ojo que también otra manera que ustedes tienen de hacerlo es simplemente hacer el flash flash lo llaman y eso es como es como que de cierto me están diciendo manda todo lo que tienes prometido o sea como que todas las promesas a las efectivas ahora en este momento entonces está la manera indirecta a través de tamaño buffer o la manera directa a través de flash y el flash lo pueden encontrar en otro lenguaje de programación el equivalente profe que existe el concepto de asincronía como existe en otro lenguaje como un rastro javascript manejar promesa y y ser explícito cuando quieres que las cosas se hagan y cuando quieres que esperara que una operación asíncrona termine sí sí tengo entendido que sí Pablo tú dices como en fondo esperarlo cuando tú quieres esperarlo y cosas así el concepto de evento de asincronía sí se puede se puede se puede no lo tengo aquí en esta slide pero se puede se puede buscar y está la manera en el fondo de ser asíncrono con respecto a la entrada y salida como es tan lento en la entrada y salida como es tan lento comparado con el computador y la RAM uno uno quiere ser asíncrono a veces entonces tomas como para contarle al compañero entonces por ahí viene un poco la necesidad de ser asíncrono y es como el fondo ustedes mandan a alguien a comprar al centro y se pueden hacer otras cosas no lo esperan eso es ser asíncrono en el computador es como el equivalente la CPU se pueden hacer otras cosas ya ok chicos entonces para terminar dentro de estos últimos 10 minutos vamos a ver simplemente ahora la versión de entrada y salida por argumentos en línea de comando es bien sencillo y esto también es súper importante porque para la tarea no solamente se va a dar el archivo así como listo sino que probablemente se da archivo y algunos argumentos que se van a entender como números o elecciones del usuario al momento de ejecutar entonces ustedes saben ustedes bien saben hoy en día que los programas para que realmente puedan funcionar de manera útil tienen que ser parametrizados y automáticos en su ejecución y que incluso pueda ser ejecutado por otro programa ok entonces si bien al inicio de su carrera ustedes vieron muchos programas donde era como hola cuál es tu nombre cierto hola elige un número ustedes saben que de cierta manera era para aprender a usar entrada y salida pero después se van a dar cuenta que la cosa termina siendo más como una entrada y salida automática ok no va a estar una persona escribiendo ustedes saben que cada milisegundo que pasa es clave y no vamos a perder tres segundos en que alguien escriba un parámetro ¿no cierto? entonces por eso es que nosotros queremos siempre tanto usar estos argumentos que vienen automáticos al momento de ejecutar y en Haskell la manera de hacer eso es con getArgs getArgs también está getProcName que es como va el nombre del programa y si ustedes prueban este código van a justamente tener los argumentos y teniéndose a lista de argumentos ya ustedes pueden hacer lo que quieran esos argumentos vienen dados por el orden que fueron por el mismo orden que fueron entregados ok les voy a mostrar entonces ustedes tienen aquí un main do ok args getProcName bueno tienen que hacer el include fíjense el include cual es ahora entonces es como del entorno system.environment getArgs propName recuerden que lo de la izquierda esas etiquetas son eh acá acá hay un error getArgs ok getProcName lo de la izquierda son etiquetas que elegías por el programador ok son fíjense acá mapM ok este mapM viene dado de esa tablita que yo le di con las otras funciones que había el mapM es la versión como IO que podemos ocupar del map que ya entendemos cómo funciona ok entonces estamos haciendo un putStream fíjense lo interesante estamos en una acción IO en cada elemento en cada string de los argumentos ahí ok no solamente estamos no solamente estamos operándolo sino que estamos operándolo y también permitiendo que puedan ser retornados ok y ahí lo otro es como simplemente para que vean que también pueden tener el nombre del programa a mano ahí profe es seguir args parte de argv1 o sea ignora el argv0 tú dices por el nombre del programa sí por el nombre del programa ah claro sí claro está tratado aparte sí de hecho veamos entonces bueno lo ejecutamos ya por supuesto nada lo único que se dice es el nombre del programa pero si empezamos con argv1 argv2 argv3 bueno va a salir así entonces y y por qué salieron por qué salieron los argumentos como con un enter porque ocupamos el put string line ok ya entonces ahí ustedes tienen control total de los argumentos y pueden hacer todo el manejo necesario ya sea con un archivo o con los valores que vienen dados como argumentos ahí hay otro ejemplo pueden practicar con este escribe un programa Haskell que se ejecute de la forma generar matriz este como matgen archivo ok este de hecho es un buen buen ejercicio para practicar empezando ya como en su tarea archivo m por n const ok ejemplo matgen mi matriz ese es como el nombre donde quieren que quede generada su matriz 2 por 3 y con la constante 3 entonces se crea una matriz de 2 por 3 con el valor 3 como constante ok y se queda como resultado en la matriz entonces crear una matriz de m por n con valores const ya esto un ejemplo jullete nomás va a ser ese valor en toda la matriz y la almacena en archivo el formato de la matriz debe ser row major y ahí quedemos hoy día chicos entonces vamos a detenernos acá que hay lo que viene a continuación con un pequeño cambio de tema y ya y por lo tanto mañana es la prueba me parece mucho que como por temas de formalidad yo no debería hacer clases mañana ok porque así sería como si estuvieran ustedes yendo a la U estarían dando la prueba en el rato de la clase entonces yo no voy a hacer clases mañana pero si nos vamos a juntar porque la prueba yo la voy a presentar mañana a las once y media o sea nos juntamos diez minutos les leo la prueba preguntas que hay respuestas etc y y ustedes van a tener yo la prueba la voy a hacer pensando como de verdad la voy a tratar de hacer pensando para hora y media ok porque yo sé que ustedes tienen otros cursos y sin embargo porque como estamos en pandemia yo les voy a dar todo el día para hacerla pero pero si el cronómetro lo voy a dejar como en tres horas por ahí voy a ver si puedo ajustar el tema del tiempo o sea desde que ustedes comienzan a dar la prueba hasta que la entregan voy a dejar como tres horas por cualquier imprevisto que tengan y es y ustedes pueden hacerla dentro de todo el día si quieren la hacen en la noche si quieren la hacen en la mañana al tiro eso cosa a ustedes yo no me voy a meter ya chicos así que nos vemos mañana de todas maneras y ustedes saben que entra hasta lo de la semana pasada preguntas ya si no hay preguntas entonces nos vemos chicos que estén bien chau profe chau profe gracias chau Y ya está.